Diego Reyes partió rumbo a Turquía Medio tiempo Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear puesto es cuestión de semanas para que el colombiano comience a hacer fútbol y pelee un puesto en el once titular, ya que Tigres ha sufrido errores en este comienzo de la apertura 2018. Medio tiempo A pesar de la derrota nadie estaba triste en el vestidor de Toluca el portero del Toluca cree que su equipo dejó una muy buena imagen ante un cruz azul que solo tuvo la del gol, que negó fuera error suyo. Medio tiempo 1 cancelar 00041 configuración desactivado HDHQS de lo Diego Reyes partió rumbo a Turquía Diego Reyes partió rumbo a Turquía Medio tiempo ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente en Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac Medio tiempo 2 10 Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear puesto Medio tiempo 2 44 a pesar de la derrota nadie estaba triste en el vestidor de Toluca Medio tiempo 1 58 Miguel Garza confirma que habrá plática sobre si Tuca Valtteri Medio tiempo 1 26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío Cauteruxo Medio tiempo 0 50 Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles Medio tiempo 1 4 La evolución del FIFA desde sus inicios Medio tiempo 3 31 Esperan en Tigres que buena racha de resultados Medio tiempo 1 28 tiburones resintió problemas Extra cancha Medio tiempo 2 7 Toluca nos hizo sufrir Caixina Medio tiempo 2 3 Ante Cruz Azul perdimos por un accidente Cristante Medio tiempo 0 59 La furia del piojo al salir de León Medio tiempo 0 20 Tiburones sin miedo al volcán Medio tiempo 1 16 te presentamos el último Meitzin de la semana 43 Medio tiempo 1 42 Tuca y Herrera son los ideales para el tríseco Mario Trejo Medio tiempo 1 14 Trejo asegura que no haya deuda Antiburones Medio tiempo 1 7 Siguiente luego de un largo viaje de poco más de 12 horas Diego Reyes llegó a Turquía donde fue recibido por un gran grupo de aficionados del Fenerbahce de medios de comunicación El jugador mexicano aún no firma el contrato que lo vincule con su nuevo club luego de pasar por el Porto, Español y Real Sociedad en Europa Sin duda los seguidores lo han arropado como todo un ídolo, pues en el aeropuerto de Estambul el bullicio de los cánticos fue ensordecedor Las bufandas de su nuevo equipo de inmediato aparecieron en el cuello del seleccionado nacional quien se pudo captar sorprendido ante el recibimiento Más noticias en MSN Fenerbahce ya espera Diego Reyes